Y recuerda usted aquellos tiempos en que al pasar por una venta de ropa en el centro de San Salvador, los comerciantes hasta le decían, piropo, venga para acá mi amorcito, y el ambiente era muy concurrido. Pues mira, uno de nuestros equipos recorrió uno de estos lugares y nos presenta una muestra de cómo es ahora ir al centro de compras. El centro de San Salvador vuelve a cobrar vida. Los comerciantes están nuevamente en sus lugares de trabajo. El sector conocido como La Peatonal es un espacio en el que venden ropa y calzado. Meses atrás el ambiente era alegre y dinámico, pero ahora son pocas las personas que transitan por el lugar. Aunque en este momento las ventas son bajas, en cada local han decidido implementar distintas medidas para prevenir el coronavirus. Nosotros lo que hacemos en la ropa, les rociamos lo que es admonio primero, después nos pasamos al desvestidero y a ellos se quitan la ropa y ya ellos se tallan la ropa. Igual, cuando si no les queda, nosotros lo que hacemos es la desinfectamos nuevamente. Esto cuando las personas deciden probarse las prendas antes de comprarlas. Sin embargo, no todos siguen la misma estrategia. Por el momentito tenemos el cuidado del protocolo sanitario que hay. Entonces todo el cliente que viene acá, póngame la manita por favor, venimos nosotros, miren. Decimos hacer el negocio, a mostrarle el producto al cliente que viene, se le muestra, miren el pantalón, lo que a ellos les parezca, el mejor. No, no les estamos dando que se lo midan por el motivo de que es mejor que lo vayan a medir a la casa. Si en dado caso no les parece como le queda, pues que lo traigan. Nuevamente le damos el cambio. Conscientes que el virus puede alojarse en la superficie hasta 72 horas y que el dinero pasa por varias manos, también lo están desinfectando. Mientras tanto, quienes salen a comprar aseguran acatar todas las recomendaciones. Ando comprando. ¿Cómo ha visto el ambiente de este pasillo en especial? Bueno, un poco más tranquilo y todo. Y ahí vamos a ver si compramos un poquito de cada cosa. Pues bien, todo bien, con precaución y todo eso. En la nueva normalidad, todos coinciden que cuidar de la salud es responsabilidad individual. Camarógrafo Alex Morales, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.